Hola a todos, les habla Cordura Artificial En esta ocasión voy a hablar de un tema que probablemente sea el más obvio que jamás he tocado Y eso es que el cine de terror apesta No, no todo, tranquilos, o sea, no estoy diciendo que cualquier película de terror vaya a ser mala Solo porque sí, hay buenos ejemplos, ahí está Batadook, ahí está El Exorcista y otras pocas más Que nos muestran que el cine de terror sí que puede ser bueno Por desgracia hoy voy a hablar del resto, de la gran mayoría del cine de terror Primero punto, yo no iría y no he ido al cine a ver cosas como La Monja, El Conjuro, Anabel, etc, etc, etc O películas sobrenatural de gritos, jumpscare, sustos, personajes que actúan de forma estúpida Y sobre todo escenas y noticias falsas donde personas se desmayan en el público La película más aterradora, wow, no puede ser controversia con el Vaticano En serio, esto se está haciendo cada vez más habitual con las películas de terror La película puede ir sobre un sombre mutante del espacio Pero en una parte tiene que decir, ah, Cristo, algo Para que el Vaticano diga, oye, este, no nos agrada mucho que digan eso Ahí está, la película es de terror porque no le gustó a las autoridades religiosas No te venden trama, te venden el misterio del monstruo A ver, ¿cuál maldito misterio del monstruo si ya sé que ahí está el monstruo? Y en eso se resume mucho de esta crítica El encasillamiento Muchas películas de comedia no son tomadas en serio porque están encasilladas O sea, dicen, es una película de comedia, no tiene por qué ser buena, no tiene por qué tener historia No tiene por qué hacer otra cosa más que hacer reír Te estoy viendo gran parte del trabajo de Adam Sadler Lo cual no necesariamente está mal Una película que quiere hacerte reír y lo logra, pues está bien El problema ocurre cuando ya todas se van solo por eso Y no intentan algo mejor Y terminan convirtiendo a todo su género En algo donde tú puedes sacar basura tras basura tras basura tras basura Sin que nadie diga nada Porque eso es lo normal Lo mismo le ha pasado al cine de terror Simplemente, bueno, no vas a ver una historia No vas a ver trama, no vas a ver personajes No vas a ver nada Lo único que vas a buscar con esas películas Según estos directores y productores Es lo mismo que según buscabas cuando veías todo tipo de gameplays en el 2011 O sea, alguien haciendo esto ACMR ACMR de terror Sí, básicamente eso O sea, es lo único que creen que tú vas a ir a buscar Pasarte un rato de O de O de O de Y ya, eso es todo No vas a buscar otra cosa Creen que es lo único que tiene que buscar la película Que si logra muchos gritos, que si logra mucho eso y lo otro, ya está, genial película Y eso solo ayuda a que todo se vaya caricaturizando más y más Todo se vaya volviendo un maldito estereotipo y un cliché en sí mismo sin parar Sabes y puedes predecir sus tramas porque no están pensadas para ser buenas Están pensadas para tener excusas para gritos, para jumpscares y para escenas sobrenaturales Y eso es todo, por desgracia Revisemos un buen caso, El Exorcista Si tú ves El Exorcista, a pesar de que sea una película de terror, hoy día se mantiene A pesar de que la gente ya no le tenga miedo a cosas satánicas como si le tenía mucho miedo en ese entonces En ese entonces, cuando la iglesia católica se enojaba con una película, iba en serio ¿Por qué? Porque la película nunca da por sentado que el espectador diga Estoy viendo una película de terror La película cree y considera que el espectador está ahí viendo una película porque quiere ver una buena película No para asustarse Entonces, durante gran parte de esa película tratan de negar, tratan de evadir todos los sobrenaturales O sea, tratan de darle una explicación científica a todo lo que está pasando en pantalla No pueden decir, esto no puede ser estar pasando No, esto no está, está pasando No está, soy ni sante Incluso, uno de los personajes principales, que es un sacerdote, no cree Trata de buscar una explicación en la psiquiatría, en la ciencia Y justamente esa es una de las tramas principales de esa película La fe, la falta de fe, la desesperanza, los misterios Todo eso se va desarrollando y entrelazando con más y más pequeñas tramas Y personajes que sí importan No un personaje que es el clásico adolescente gamberro Que va por ahí de ¡Eh, tronco! ¿Cómo están? ¿Y si vamos al lago a morir? ¿A qué? A morir ¿Quieres ir a morir al lago? ¡Sí! ¡Estás solo! Solo tendría que aparecer un fantasma o algo así ¡Mira, hasta hay bruma! ¡Demonios! Es que... Y por eso es que la primera Scary Movie fue una gran película, caray Porque mostraba lo tonto y lo ridículo de lo mucho que era el cine de terror Y por desgracia aún es Y esta es básicamente la conclusión Una película de terror, para ser buena película de terror Primero tiene que enfocarse en ser una buena película El susto, el miedo y el horror, tanto psicológico como más visceral Vienen como resultado de toda una atmósfera, una tensión, una narrativa, una historia Y unas implicaciones sobre personajes que nos importan ¡Caray! Y esto es prácticamente lo que no está haciendo el cine de terror actualmente El cine de terror actualmente solo dice ¡Espantemos! Fin Si te ha gustado este video, compartirlo, comentarlo y puntuarlo sería de gran gran ayuda Sin más, por el momento se despide César Hernández También conocido como Cordura Recuerda que todo esto es... ¡Artificial!